Hola, hola, bienvenido hermano, bienvenido con todo el amo. Hola, hola, bienvenido hermano, bienvenido con todo el amo. Hola, 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 bienvenido hermano, bienvenido con todo el amo. Si me miras y me das la mano, haga música en mi corazón. Hola, 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 hola. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene, Agustina? Y antes de que un 90. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cuántos años tiene, Agustina? ¿Cuántos años tiene, Agustina, Agustina? ¿Cuántos años tiene, Agustina, Agustina? ¿Cuántos años tiene, Agustina, Agustina, Agustina? Muy bien. ¡Buenos cursos! ¡Aplausos para la ganadora! ¡Muy bien! ¡Aplausos para la ganadora! 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 ¡Aplausos para la ganadora!